Jesús Manuel Cáceres, el chofer que golpeó al coronel escolástico en medio de una protesta ayer, se entregó a las autoridades policiales en horas de la mañana de hoy. En medio del proceso, expresó su arrepentimiento y afirmó que golpeó al uniformado luego de que éste lo agrediera físicamente. Bueno, ¿y me agredió primero? No. ¿Por qué pasó todo entonces? Por otro. Cosa de la vida. ¿En el momento? ¿Está agredió primero? Sí, señor. ¿Es la primera vez que esto ocurre? Sí, señor. ¿La de la puntuación? Sí. ¿Espera más adelante entonces? ¿Perdón? ¿Espera más adelante? Que se solucione todo de la mejor manera. En tanto que el director regional nordese de la Policía Nacional, General Olivén Seminaya, dijo que garantizará la integridad física del detenido. Nada, dale el debido proceso. ¿Qué proceso se debe hacer? No, tiene su orden de arresto mandado a la Fiscalía. Sí, eso lo vamos a hacer. Lo que esté establecido por norma, por ley. ¿Por qué el coronel está presente? Dígame. ¿El policía no le da la vida? ¿Dónde está presente? Bueno, él está en su trabajo, trabajando. No hay problema. Él está trabajando. El coronel Escolástico no estuvo presente en medio de la entrega, pese a que sí estaba dentro de las instalaciones del cuartel. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.